El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado para movilizar 2.000 millones de dólares en apoyos a países vulnerables ante la pandemia. Al anunciar el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria al COVID-19, Guterres afirmó que el coronavirus amenaza a toda la humanidad y que por eso debemos defendernos en conjunto, ya que las respuestas individuales de los países no serán suficientes. El líder de las Naciones Unidas dijo que enfrentamos una amenaza sin precedentes que ha trastocado miles de millones de vidas y pone en peligro la economía mundial. Puntualizó que las vulnerabilidades se acentúan en lugares con crisis humanitarias causadas por conflictos, desastres naturales y condiciones climáticas, mismas que han generado el desplazamiento de grandes grupos de personas.